¡Buenas locuritas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a por ¿quién, Clau? Por Suicun. Sabéis que en Europa al final está Suicun. ¡Raikun! ¡No! ¡Suicun! Nosotros queríamos a Raikun, pero bueno, ya vendrá. ¿Qué está pasando con esto, no? Los de América, tenéis suerte porque está en Tail. Ya tenéis a Raikun y ahora en Tail. A priori, Suicun es el peor de los tres perros legendarios, ¿no? El mismísimo Vaporeon lo supera, es mejor Pokémon, ¿no? De hecho, hoy estaba viendo una incursión donde había un Vaporeon y al lado un Suicun. Si fuéramos normales, si fuéramos sensatos, iríamos a por Vaporeon porque es un mejor Pokémon. Pero entender que es un legendario y vamos a ir siempre a por Suicun, ¿no? Imagínate que ya tienes 100 Suicun. Pues la gente iría por Vaporeon porque es mejor si solo podría ir por uno de los dos. Bueno, esto de que es mejor, habría que analizarlo, ¿no? Podríamos hacer un vídeo en el canal algún día hablando de cuál es el mejor Pokémon de agua. Porque cuidadito con Suicun, ¿eh? En el vídeo anterior os lo dije. Cuidadito que está muy infravalorado. Y por ahí os podéis llevar una sorpresa con él, ¿no? Tiene una defensa brutal, tiene una buena vida. Y el ataque es un poquito más flojo, sí. Pero bueno, habría que analizarlo cuál es mejor. Lo vamos a hacer, seguramente lo haremos en estos días. Y hoy lo que vamos a hacer es salir por ahí, andar, andar, buscar incursiones de Suicun. E intentar participar en al menos dos de ellas, que son los pases gratuitos que tenemos. Por lo menos gastarnos los pases gratuitos, ¿no? Tampoco he visto tantas, así que quizás nos cuesta un poco encontrarlas. Pero vamos a buscar y a intentar capturar a ese perro. ¡Vamos! ¡A ese perro! Bueno, locuritas, estamos aquí en medio de un combate. Estamos a puntito de derrotar a Suicun. La verdad es que es bastante resistente Suicun, hay que decirlo. Se nota, ¿no? Sí, nos está quedando un poquito. Aunque no es muy fuerte, es muy resistente. Pero va a caer, va a ser el primero que nos vamos a enfrentar. Al primero que vamos a intentar capturar, ¿no, Clau? A ver si lo conseguimos a la primera. Ya prácticamente está. Está casi muerto. ¡Guau, no muere nunca! ¡Qué resistente que es! ¡Madre mía! Me recuerda a Lugia. Ahí está, ¿eh? Para derrotar a lo mínimo vais a necesitar seis personas si estáis muy chetadas, ¿no? Porque es bastante resistente por lo que estoy viendo. A ver, va a caer a 560 y algo. A mí todavía no lo he visto yo. No he visto. Uy, me han dado solo super poción, vaya. Bueno, a mí me han dado una MT, creo. Estoy, la verdad, que no estaba atento a eso. Y yo voy a tener... ¡Bien! Mi equipo ha sido el que más daño le he hecho, así que tengo nueve. ¿Tú tienes diez? Sí. ¡Guau, me ganas, Clau! Voy a dar una vallita frambu dorada. Sí, siempre con vallita frambu dorada. Siempre con vallita frambu dorada. ¡Genial! Porque es como más probabilidades tenemos. Yo voy a empezar ahora a lanzar. Vamos a ver si no fallo. Uy, casi fallo en el primero. Sí, se me sale. Tiene pinta que va a ser un Pokémon que va a saltar mucho, Clau. Voy a dar vaya a Plátano esta porque es que salta mucho. Sí, tiene pinta que va a saltar un montón. Perdón, yo lo voy a seguir intentando. Tengo que decirlo que estoy con una mano. A ver si puedo lanzar bien. Vamos, vamos a intentar. Uy, no, no. Madre mía, madre mía. He fallado el primer lanzamiento. Clau, es que yo estoy con una mano. No sabes lo difícil que es lanzar con una mano. Cuando digo con una mano, es que sujeto el móvil con una mano y lanzo también con la misma mano. Es bastante complicado, ¿vale? Se está escapando, ¿no? No hay forma, Clau. ¿Tú cómo vas? Sí, no, estoy con vallita frambu dorada, pero es que... ¿Estás intercambiando? Yo siempre vaya frambu dorada. Es que se mueve mucho, entonces por eso estaba probando la lata, ¿no? Que nunca le doy. Vamos a ver, se queda, se queda, se queda. No, 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 no. Ay, me tocaba dorada, bueno. Qué difícil, qué difícil que está haciendo, ¿eh? Bien. Va, Clau, no sé si lo vamos a conseguir. Está costando mucho, ¿eh? Sí, ¿eh? No se me queda. ¿Cómo vas tú? Pues... A ver, a ver, a ver, esta, 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 esta. No. Es una doradita. Me quedan cuatro. A mí cinco. Bueno, tú tienes una más. A ver. No. Vaya frambu dorada. De nuevo, vamos. Quiero tirar... ¡Excelente, excelente! Tengo que deciros que se va a ir, se va a ir, porque con excelente prácticamente nunca se queda. Sí, pero no se queda. Yo nunca he podido hacer excelente. ¿Habéis visto? No se queda. Con excelente no se queda. No sé por qué. Se ha escapado. Vamos, 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 que me quedan tres. Las últimas gastaré dorada. Venga. Vamos a ver. Vamos, vamos. ¿Cómo vas tú, Clau? No, no, no. Has fallado, has fallado. Vaya, vaya. Va, a mí me quedan dos y esto va a ser fail, Clau, fail. Si hago un genial ahora, se puede quedar. Si no, lo veo complicado, ¿eh? Venga, vamos, Suicu. Quédate por dos. Ahí está, ahí está. Lo he conseguido. He conseguido el genial. Vamos a ver si tenemos suerte. Me queda una. Dos, tres. ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Sí! Me queda una. Espera, no me pongas nerviosa. Sí, lo tengo aquí. ¡No, la he errado la última vez! Me he puesto nerviosa. ¿Has fallado? Sí, que me ha ido. Madre mía, pues míralo aquí, míralo aquí conmigo. Se está registrando en la Pokédex. Encima era la primera captura. ¡Wow! Increíble. Venga, ahí está. 1584. ¡Cómo mola, Suicu, ¿eh? ¡Cómo mola! Lo que me has hecho sufrir, tío. Has esperado hasta que me quedaban dos Honor Balls para quedarte. ¡Madre mía! Ahí está. Vamos a valorar lo importantísimo. Puede enfrentarse a los mejores. Lo mejor que tiene es su ataque. ¡Sí, sí! Es lo que hay que buscar en este Pokémon. Que lo que mejor tenga sea su ataque. Hay que buscar eso y justamente me ha salido. Así que, brutal. Bueno, ya está. Hemos participado de la primera incursión. He tenido suerte. La verdad es que cuesta suícum. Pensaba que iba a ser más debilucho por los PCs. Te guías mucho. Pero eso no influye en nada. ¿No habéis visto que es bastante resistente? Yo pensaba que entre cuatro personas o así le podríamos dar caña. Pero os aseguro ya que vais a necesitar un mínimo de seis. Porque es muy, muy resistente. Bueno, a Klaus se le ha escapado. Pero no pasa nada, Klaus. Porque ahora vamos a buscar otro. A ver si tienes mejor suerte, ¿no? Sí, espero que sí. A ver si... Encima tenías muchas Sonar Wars, ¿no? Sí, pero... Solo he fallado las últimas. He empezado bien y luego me he puesto nerviosa. Es complicado, es complicado. Supongo que... Es un poco difícil el tema de que cuando te salta o te luchas... O sea, es un Pokémon que salta mucho. Sí, no sé. Eso hay que llevar un poquito de cuidado porque salta mucho. No ataca tanto, pero sí que salta mucho. Salta mucho. Y justo le tiras la esto y... Y te salta y se va todo a nada. Bueno, vamos a buscar un nuevo gym. Y ahora lo vemos, ¿vale? A ver si Klaus puede conseguir a su Suicune. Y a ver si yo puedo conseguir otro un poquito mejor. Luego os diré cuántos IVs tiene. Pero sabéis que hay una tablita y para que sea 100% tendría que ser... Si no estoy equivocado ahora, creo que era 1613, creo. 1613 para que sea 100%. El mío era 1584, así que... No es 100%. Bueno, estamos aquí a un nuevo intento. Estamos a punto de derrotar a otro Suicune, ¿no? La verdad es que estamos esta vez más fácil. Lo estamos derrotando más fácil, pero... Hay un montón de personas participando. Entonces es muchísimo más fácil. Vamos a ver que mi executor lo tiene casi. Ya está, ¿no, Klaus? Bueno, ahora sí es la hora de la verdad. Eran todos de tu equipo, así que yo voy a estar muy jodido en esto, Klaus. A ver, ¿de cuánto se queda? ¿De cuánto se te ha quedado? A ver, 1572 me parece. Y por poción, vaya frambú, caramelo raro. ¡Eh, caramelo raro! Y por poción, vaya frambú, caramelo raro. ¿Veis lo que os decía? Caramelo raro. Uy, esta vez me han dado un montón de cosas a ti. Genial. A mí también, pero solamente 6 Honor Balls. A mí 10. Vamos a ver. Guau, esta es tu oportunidad, ¿eh? Vamos a ver. Yo lo voy a intentar. También con una mano es complicado y con 6 Honor Balls lo dudo. Pero bueno, a ver, a ver si no fallo. Vamos, vamos. Ay, me ha troleado, me ha saltado, Klaus. Me ha saltado a mí. Sí. Voy a intentarlo de nuevo. A ver, a ver, a ver si esta vez no me salta. Bueno, un bien. Un bien no está mal dentro de todo. Pero bueno. ¡No tienes! ¡Sí, Klaus! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! A mí no hay manera. Se me sigue escapando. ¿Ves mirándolo? Se está registrando. ¡Wow! ¡Cómo mola! Yo le voy a dar otra valla. ¡Cómo mola ese momento, ¿no? Es brutal. Pues genial. Ya lo tenemos los dos y yo acabo de hacer un lanzamiento genial. Así que a ver si tengo otro, ¿no? Nada, nada. Esta va a estar chunga, Klaus. ¿Ves valorándolo? Salud. Salud y defensa igual. ¡Ay, qué pena! Ese no es el que me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho más el que tiene ataque, que es lo que habría que buscar. Pero bueno. A ver si... No, no, no. Yo creo que me quedan solo dos y va a estar bastante complicada la cosa, ¿no? Bueno, pero ya la registrada. Sí. A mí me da un poco igual. ¿Ves? Te trolea, te salta, te salta. Hay que estar muy atentos. A ver si esta le atino bien. Por lo menos esta le atinado es la última que me queda ya. A ver... No, nada, nada, nada. A mí se me ha ido. No ha habido forma, no ha habido forma. Pero bueno, por lo menos Klaus ya lo tiene a su suiku, que está ahí y está brutal. Vamos a ver cuál de los dos es más fuerte, Klaus. Venga, vamos a valorarlo. Acabamos de valorar a nuestros Pokémon y el de Klaus es 89%. Y mira Klaus, mira mi móvil cómo lo estoy valorando yo ahora a los Pokémon. El mío es 82% y estoy poniendo cuáles son los IPs individuales. Porque es interesante esto para luego saber si vale la pena o no chetarlo. En este caso, en este caso, mi Suikun es muy interesante porque tiene 15 de ataque, que es el punto que más flojea Suikun, ¿no? Así que este es un buen Pokémon para chetar. Está recomendado chetarlo. El mío es al revés. Tiene el ataque y la defensa... No, el ataque y la vida mejor que el ataque. El ataque y la vida. La defensa y la vida. Vale, eso sí. Sí, entonces ese no es a mí el que más me gustaría, ¿no? De momento no es recomendable chetar ningún Suikun ni ningún Entei si estáis en América. ¿Por qué? Porque queda todo un mes para que podáis capturar uno 100%. Bueno, si tenéis un 98% o un 100%, sí que podéis chetarlo libremente porque es difícil mejorar eso, ¿no? Pero si no lo tenéis, como a mí que me ha salido un 82% o a Clau que le ha salido un 89%, esperados, ¿no? Ah, en principio, el mío, aunque sea 82%, creo que es mejor que el de Clau. Esta semana tenemos que hacer eso de los capítulos, ¿no, Clau? Tenemos que ver ya lo que es la defensa para que la gente lo empiece a entender mejor. Y ya luego solamente quedaría el ataque. Así ya terminamos de entenderlo, ¿no? ¿Qué más tenemos que hacer hoy? Pues tenemos que comentaros que mañana acaba el evento Equinoccio. Sabéis que lo han alargado hasta el día 3 a las 10 de la noche, obra española. Así que todavía tenemos todo el día de hoy, mañana y todo el día de hoy y mañana también hasta las 10 de la noche. Así que vamos a salir con Clau a despedir ese evento. Vamos a intentar juntar polos estelares y sobre todo, inclusionar huevos y juntar más huevos. Porque sabéis que lo que tocan los huevos, aunque sea del evento Equinoccio y lo habráis dentro de un mes, puede seguir saliendo las mismas cosas, ¿no? Así que es interesante llenar la mochila de buenos huevos, de buenos huevos, sobre todo de dos. Y yo tengo algunos de 10 también por inclusionar, así que puede ser un buen día mañana para hacerlo, juntar los últimos polvos estelares. ¿Qué más comentaros? Pues yo a lo mejor también podría registrar algún Pokémon. Si salen muchos Ledians... Es verdad. Nunca me acuerdo si es Ledian o Lediva. Lediva es la evolución, ¿no? Tú necesitas a Ledian y tienes que capturar Ledivas. Así es. Vale. Así es el tema. Bueno, sí, puede ser, aunque no salen, ¿eh? No salen. Sí, no salen. Tendré que tener muchísima suerte y con vaya piña. Es curioso, pero no salen. Por ahí salen más Dratinis que esos bichitos, ¿no? Entonces no nos podemos quejar porque Dratini es Dratini, ¿no? ¿Y qué otras cositas así podríamos capturar? Grimer Clau. Tú querías recomendarle algo, ¿no? Grimer Clau. Grimer. Grimer Clau. Me tiene que salir de un huevo, a ver si mañana me sale de un huevo, por Dios que sea. Y sí, quiero daros un consejo muy importante, y ese consejo es que empecéis a capturar Pidgeys. Empezar a juntar caramelos Pidgeys. Empezar a crear grupos de Pidgeys, porque pronto vamos a evolucionarlos. Por lo menos, los que queráis subir de nivel, empezar a recolectar caramelos para subir de nivel, a ver si pronto tenemos un evento con doble de experiencia. Sabéis que Halloween está muy próximo, así que yo os aconsejo que desde ya empecéis a juntar caramelos Pidgeys. De hecho, voy a preguntar hoy en mi Twitter cuántos caramelos Pidgeys tenéis, ¿no? Y os voy a poner mi captura de cuántos tengo yo. Clau podría hacer lo mismo, responderme al tuit con cuántos tiene ella. Y a ver cuántos tenemos el día de Halloween y cómo estamos preparados para subir de nivel, ¿no? Que ya toca, Clau, ¿no? Vale, yo no sé los que tendré, pero bueno. A mí todavía me quedan un millón de puntos de experiencia, así que vamos a tener que aguantar un poquito todavía. Bueno, locuritas, nada más por hoy. Sabéis que ya tenemos a Suicun objetivo cumplido, ya nos relajamos. La verdad es que nos solemos relajar. Tampoco es que vamos a por todos los perros legendarios que hay en la ciudad, porque, va, no sé. No lo encuentro demasiado justo yo al tema de tener 800 perros legendarios, pero bueno, sí que 4 o 5 tendremos, así que... A ver si podemos conseguir algún un poquito mejor de Yuvet. ¿Sabes cuál es el problema, Clau? Que lo hemos capturado el primer día. Ya voy. Y ahora nos tenemos que esperar 29 días a que venga Raikou. Madre mía, 29. Esperemos que nos toquen Mewtwo. Eso va a ser el miércoles, estar atentos porque puede llegaros el pase, ¿no? El miércoles van a dar nuevos pases de incursión. A cruzar los dedos. En Alicante todavía no ha habido, tiene que haber una incursión. Espero que sea una de las dos que hemos participado hoy porque sería realmente genial. Bueno, locuritas, nada más, ¿no, Clau? Nada más. Pues nada más por hoy. Espero que os haya molado muchísimo este vídeo. Si ha sido así, recordaros que podéis apoyarlo con un like muy grande. y suscribiros al canal si aún no estáis suscriptos. Y nos vemos pronto. Con más. Chao. Nuestra aventura es diferente. Nuestro mundo es algo nuevo y especial. Y si quieres suscríbete, compártilo y dale a like. Chao.